Bueno, vamos a ver cómo nos sale eso. Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, antes de empezar el video, quiero felicitar en el día de hoy a mi hermano mayor, Ferdinando. Él está cumpliendo años hoy. Hoy es sábado 23 de enero y sí, estoy grabando ahora mismo y tengo que grabar, editar y subir el video. Hermano, tú sabes que te amo, te quiero muchísimo, te mando muchas bendiciones y bueno, muchísimos besitos y muchas felicidades que pases el día de hoy, súper fabuloso como tiene que ser. Y bueno, nada, para continuar con el video, para empezar realmente, yo les voy a presentar esta rutina de belleza que yo tengo. Esto yo lo estoy haciendo como hace un año, quizás año y medio para acá, que lo escuché de una persona y yo dije, bueno, déjame intentarlo. ¿Y de qué se trata? De nada más y nada menos que de lavarse el cabello con jabón líquido. Esto es de fregar. Parada chofer antes de que empiecen a decir, esta mujer está mal de la cabeza. Yo les voy a explicar cuál es la teoría por la que yo me atreví a usarlo. La persona que lo estaba comentando dice que, bueno, o por lo que me convenció, era que nosotros a mediados de nuestra vida o a lo largo de nuestra vida, utilizamos shampoo, utilizamos 300 tratamientos, utilizamos muchísimas cosas para el cabello. Y llega un momento en que el cabello se satura de todos estos productos. Hay un momento en que el cabello no hace nada, ni nada lo arregla, ni nada lo pone bonito. El cabello está mal creado y no quiere nada. Entonces, esta persona estaba a punto de cortarse el cabello porque, bueno, ya el cabello de ella estaba que nada que ver, o sea, no, no, ningún tratamiento le funcionaba. Y alguien le dijo, oye, lávate el cabello con lavaplatos. Entonces, ¿sabes? ¿Cómo que lavaplatos? Tú estás loca. No, sí, lávatelo. ¿Qué pasa? El lavaplato, yo le digo lavaplato, bueno, yo le digo lavaplato, pero es shampoo líquido y eso. Es, lo que hace es esto, yo no sé si ustedes han visto cuando cae una gotica en el aceite, que el aceite automáticamente se va de la zona. Pues, ¿qué pasa? Esto en el cabello lo que hace es arrancar de raíz o quitarte del cabello o clarificar, como dicen, el cabello de todos estos tratamientos, de todos estos shampoos, de todas estas cosas que nosotros nos ponemos en el cabello o que nos hemos puesto y te dejes el cabello súper, súper limpio. Yo lo hice en el día de ayer. Yo lo hago realmente cada tres, cuatro meses. Yo no lo hago. Ella lo hace una vez al mes. Yo eso no lo hago una vez al mes porque realmente considero que no lo necesito una vez al mes. ¿Cómo se hace esto? Bueno, usted agarra, se da las lavadas que usted necesita en el cabello, sean una, sean dos, sean tres. Yo por lo general me doy tres lavadas y cuando tengas ya el líquido, el shampoo en el cabello, agarras un limón y te lo exprimes por la cabeza, por el pelo como tal. Y bueno, dejas eso actuar como tres minutos. Ya después te aclaras el cabello y tú vas a sentir el cabello. Tú ves como cuando uno lava lo plato que queda como rechinante. Esta sensación, así se siente el pelo de lo súper limpio que queda. También es una realidad que tú lo vas a sentir bastante seco o como un poco duro. O sea, no súper duro, pero sí lo sientes muy duro. ¿Por qué? Porque quitaste todo esto que ya se estaba o que tenías asentado en el cabello. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para que el cabello, digamos que vuelva a la normalidad a la vida? Pues usted agarra su mascarilla súper fabulosa. La mascarilla que te sienta muy bien. La mascarilla que con la que el cabello se lleva súper bien, que tú dices, mira, esta es la que realmente me funciona. Pues esa es la que usted hace. Yo realmente la que uso es esta de macadamia porque esta es mi mascarilla fabulosa. Cuando el cabello no quiere nada, yo me pongo esto y volvemos a la vida, mi amor, y estamos fabulosas nuevamente. Entonces, eso fue lo que yo hice. Me di mi shampoo, me di mis gotas de limón, me lo dejé tres, cuatro minutos y ya luego que me aclaré el cabello, me puse mi tratamiento. Esto me lo dejé realmente como cinco o seis minutos y la verdad es que ya desde que tú te lo empiezas a poner, tú sientes cómo el cabello va cambiando totalmente. Obviamente absorbe por completo todo lo que es la mascarilla. Digamos que la absorbe realmente como debería absorberla porque obviamente está súper, súper limpio y el cabello te queda fabuloso. A mí, bueno, yo me lo lavé al ayer, me pasé la plancha ahorita, tú sabes, para grabar el video, porque una no puede parecerse toda desbaratada en los videos, pero señores, miren la suavidad que tiene mi cabello, el brillo que tiene, porque la verdad es que esta máscara a mí me presta muchísimo. También tengo que decirles que aquí en Europa se consigue este que es Firey. Tiene que ser Firey original, que diga aquí abajo que es el original. Hay muchos, hay distintos tipos, modelos de Firey, pero tiene que ser el original. Y en República Dominicana y en Puerto Rico está la marca que es de la misma compañía que ellos, los Down. Yo les voy a dejar una imagen aquí para que vean exactamente cuál es, pero tiene que ser el original. ¿Por qué? Porque es el que menos maltrata la hebra. Hay mucha gente que va a decir, ay, estás loca, porque a ella se lo han dicho muchísima gente, ah, estás loca, estás mal, qué sé yo qué, qué son, no es así, qué tal. Bueno, yo les estoy contando lo que yo hago. Yo esto me lo hago cada tres, cuatro meses. Realmente es la primera vez que me lo hago. Incluso con este, con este lavaplato, porque yo usaba el que venden en República Dominicana, que es el Down. Y ahora es la primera vez que uso esto, ya estoy aquí. Y no me, o sea, la verdad es que se me había olvidado. Y un día de esto lo vi en el supermercado y dije, ay, Dios mío, el Firey, qué sé yo, qué, déjame comprarlo. Y ni siquiera le he contado a las muchachas en el canal. Y dije, bueno, déjame hacer el video de esto. Otra cosa que les iba a contar es que esta amiguita que me contó esto, o de la que yo escuché esto, ella se pone queratina en el cabello. Entonces, ¿qué hace ella? Ella lo que hace es, tres, cuatro semanas antes de darse la queratina, se limpia el cabello con esto y ya después, cuando llega el momento de ponerse su queratina, se la pone. Digamos que ella lo que hace es limpiarse el pelo unas semanas antes para estar, como quien dice, más puro el cabello para el tratamiento de queratina que se va a dar. Hay una anécdota curiosa con esto y es que en México, creo que fue en 1970 que leí algo así, un derrame de petróleo o de aceite y se contaminaron unos paticos y la gente los agarró y los bañó con el lavaplato, porque es lo primero que uno piensa, quitar la grasa del lavaplato y los bañaron y realmente los salvaron. Entonces, buscando información, leyes anécdota, mira qué curioso está esto. También tengo que decirles que usted se puede pasar su plancha, usted se puede pasar su secador, ya como yo les dije. Yo esto lo hago porque en mi cabello no me pasa absolutamente nada, no se me maltrata, no se me reseca, al contrario, se me puede sentir un poco reseco cuando me quito el shampoo, pero automáticamente me pongo la mascarilla, el cabello absorbe por completo la mascarilla y la verdad es que queda fabuloso. Y bueno, para muestra un botón, miren cómo está el cabello. Yo me lo lavé ayer viernes, me pasé la plancha hoy sábado y bueno, aquí estamos. Sí recomiendo que si usted tiene el cuero cabelludo sensible, tenga cuidado a la hora de ponérselo. Y ojo señores, esto se pone mínimo, máximo una vez al mes. No se ponga en meta, pone eso a cada ratón, que sí sé gente que se lo ha puesto todas las semanas y dice que cada vez le va mejor, pero yo no recomiendo eso, ¿verdad? Porque al fin y al cabo también es un químico. Entonces, bueno, si ustedes han oído hablar de este tratamiento, lo conocen, lo han usado, no se atreven a usarlo, lo que quieran, me lo dejan en los comentarios. Si tienen alguna otra idea, también me lo dejan en los comentarios y nada. Yo por mi parte, como siempre, les dejo en la cajita de información los links de interés a Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y Pinterest, que no quiero que se me olvide ninguno. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, allí una vez más y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.